2021 ha sido un año especialmente particular, un año de transición y adaptación, tanto para nuestra sociedad como para el mundo de los videojuegos en sí. Dos sistemas nuevos se han asentado durante estos meses, dando paso poco a poco a una nueva generación que parece que aún tardará en imponerse. Un año que para muchos ha sido flojo. ¿Flojo? ¿Flojo en serio? Madre mía lo que tiene que ser un año bueno para esta gente. Fíjate, ha sido un año tan flojo que hacer un top 10 ha hecho que grandísimos juegos se quedasen fuera de este top personal, lo que seguramente vaya a provocar que muchos de vosotros me deseéis la muerte o algo peor directamente. Por eso me gustaría recordar que este es mi top 10 personal, único e intransferible. Bueno, aunque eso sí, si queréis os lo puedo vender como NFT para que lo imprimáis y os cagáis en él. Pero bueno, son 537.000 euros. ¿No? ¿Nadie? ¿Y ahora? No, en serio, estamos aquí para disfrutar de lo que más amamos, los videojuegos. Y simplemente vengo a compartir con todos vosotros y vosotras mi top 10 de mejores juegos del año 2021. Recordad que si no coincidís con mi top es que no tenéis ni pu... Podéis dejar el vuestro propio en los comentarios para compartirlo con todos. Eso sí, recordad siempre, respetad las opiniones de los demás. Y dicho esto, empezamos. Siendo sincero con vosotros, el décimo puesto ha cambiado de dueño cuatro veces mientras se elaboraba este top, lo que quiere decir que tres juegos han estado a punto de entrar en el vídeo y se han quedado fuera para dar paso a... Sí, Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers logró algo muy difícil. Conseguir que los jugadores de Persona 5 sintiéramos la calidez de la nostalgia al volver a ver a los ladrones fantasma de nuevo en acción, como si hubieran pasado lustros desde su última aventura. Esa sensación se apoderaba de los jugadores. Persona 5 Strikers coloca a nuestros protagonistas en una nueva aventura. Y no es nada menos que la secuela de Persona 5. Pero una secuela de Persona 5 original de 2017, no de Royal, porque Royal tiene un contenido extendido que no cuadraría con los acontecimientos de Persona 5 Strikers. Así que Persona 5 Strikers es una secuela de Persona 5, pero no de Persona 5 Royal. Que aunque sea el mismo juego, pues... Bueno, mira, yo qué sé, tío. Si tenéis dudas, le preguntáis a Atlus y sus movidas. Una secuela en forma de road trip que sirve de reencuentro para los ladrones fantasma, donde una nueva amenaza está asolando todo Japón e incriminando a nuestros héroes favoritos. Persona 5 Strikers tiene muchas bondades, siendo una de ellas el lograr evolucionar el género Musou de batallas multitudinarias hasta disiparlo tanto en un action RPG que apenas quedan vestigios del género. Recorrer todo Japón, descubrir una historia a la altura de la saga Persona, volver a ver a nuestros protagonistas dándolo todo, un diseño artístico de infarto y la mejor banda sonora del año, eso sí que tengo que decirlo. Todo esto justifica para mí que Persona 5 Strikers haya hecho su aparición en este top, aun con sus numerosos defectos y diferencias con Persona 5 y Persona 5 Royal, se debe reconocer el enorme mérito de esta secuela que arriesga y nos regala una experiencia nueva con un gran mensaje, trasfondo e intención en su interior. Eso sí, no seáis como yo y no vayáis a por el platino, ya que uno de los trofeos requiere de vosotros que esclavicéis todo vuestro tiempo libre para sacarlo y os consumirá por dentro, arrasará con vuestra voluntad y os succionará hasta la última gota de energía vital que os quede. Ese es el tipo de trofeo que yo denomino como una puta mierda. Al contrario que Persona 5 Strikers, Ratchet & Rift Apart es un juego que da gusto platinear. Os miento si os digo que soy un gran fan o un experto en la saga, pero lo que sí puedo deciros es que esta entrega se ha convertido en mi favorita de la misma por méritos propios. Visualmente es apabullante, un despliegue constante de recursos visuales que lo catapultan a ser uno de los juegos más bonitos y bestias técnicamente que hemos podido ver hasta la fecha, el mejor uso del famoso ray tracing que de momento haya dado ningún videojuego, y por supuesto, como era de esperar, una aventura divertida, atractiva y épica. Ratchet y Clank toman el relevo para compartir el protagonismo con Ribet y Kid, cuyos universos se ven mezclados gracias al Dr. Nefarius, quien en esta ocasión también compartirá el antagonismo con su contraparte, el emperador Nefarius de otra dimensión. La gran variedad de armas, de niveles, habilidades y personajes que nos da Ratchet & Clank Rift Apart hacen de él un juego extremadamente divertido, y en el que a cada momento estaremos visitando nuevos planetas, dimensiones y niveles cargados de plataformeo, enemigos a los que masacrar y mucho más. Si algo destaca en Rift Apart, aparte de su despliegue técnico, es su capacidad de hacer que el jugador no quiera dejar de jugar y convertirse en una aventura realmente divertida de principio a fin que invita no solo a completarlo al 100%, sino incluso a rejugarlo una y otra vez. Insomniac Games no solo logró crear uno de los mejores exclusivos del año en PlayStation, sino que los jugadores viéramos que el potencial de esta franquicia todavía tiene un horizonte muy lejano, y creo que no soy el único que querría ver en un futuro un Ribet and Kid, porque sí, sincerémonos un poquito, Ribet se come al personaje de Ratchet en esta entrega, pero con patatas fritas además, para convertirse en la verdadera reina del juego. Si tenéis PlayStation 5, aquí tenéis un imprescindible. Sin duda, Monster Hunter Rise es uno de los juegos que más he jugado este año, y aún así he jugado poco para lo que ofrece la nueva entrega de Capcom. Digo yo que si ha sido uno de los juegos que más horas me ha mantenido pegado a la pantalla y de los que más he disfrutado en compañía de mis colegas este año, será por algo, ¿no? Pues sí, Monster Hunter Rise es un juego que bajo mi punto de vista encuentra el equilibrio perfecto para atraer a nuevos jugadores y satisfacer a los veteranos, algo que además creo que no es nada sencillo de lograr. Como es costumbre, una enorme variedad de monstruos que además se ha ido ampliando con actualizaciones, variedad de zonas a explorar, nuevos modos de juego, una historia principal atractiva, nuevas mecánicas como el cordóptero para darle un nuevo nivel de exploración vertical y un plus de dinamismo a los combates. Y por supuesto no puedo no destacar cómo Capcom ha adaptado su motor gráfico, el Re-Engine, a Nintendo Switch para crear uno de los juegos más bestias técnicamente de todo el sistema con un rendimiento impecable y para colmo con un online que funciona como un reloj. Si es que mi querida Capcom todo lo que toca lo convierte en oro. Monster Hunter Rise tiene una enormérrima cantidad de horas preparadas para ti, y más que vendrán con su expansión en 2022, pero de nada sirve llenar de contenido un juego si este no es divertido de jugar, pero es que Monster Hunter Rise es droga de la dura. Con deciros que la semana de lanzamiento ya había alcanzado las 40 horas de juego, os lo digo todo. Cazar monstruos en compañía, recolectar piezas, trozos de monstruos y materiales para crearte nuevo armamento, nuevas armaduras y equipo logran hacer que nuestra atención se mantenga dentro del juego durante una infinidad de horas. Combatir monstruos con tus amigos a lomos de tu K9 te dará la excusa para volver una y otra vez a su mundo, a la aldea Kamura, a seguir completando recados y misiones y a seguir haciéndote cada vez más fuerte para hacer frente a la amenaza del Magna Malo. Capcom ha logrado con Monster Hunter Rise un trabajo encomiable, y de lo poco que podemos achacarle en esta entrega es que si no tienes a alguien con quien jugar, la experiencia pasará a ser de excelente a simplemente buena. Monster Hunter Rise es una saga que siempre se disfruta más en compañía. A pesar de que tus compañeros sean unos malditos mancos y unos inútiles que mueren todo el rato haciéndote perder la misión, aún así se disfruta más con gente. Y Monster Hunter Rise no es diferente. Menudo juegazo que se ha marcado Capcom y cómo ha sabido exprimir Nintendo Switch. Halo Infinite es la redención de 343 Industries. Es el juego que los fans pedían, el verdadero regreso de Master Chief, la vuelta de una leyenda que muchos jugadores echaban en falta. Ver de nuevo al Spartan 117 como el núcleo absoluto de una aventura de la saga Halo. Y aquí vuelve para ser más Master Chief que nunca. Para hacer lo que mejor sabe hacer, luchar por la humanidad. Cueste lo que cueste, sea cual sea la amenaza y el peligro. La fuerza con la que Master Chief vuelve en Halo Infinite es uno de los factores por los que 343 ha logrado recuperar gran parte de la confianza que los fans habían perdido hacia ellos con Halo 4 y Halo 5. La muestra de que la incansable voluntad puede lograr que hasta el más grande de los ejércitos caiga. Halo Infinite viene a traer de vuelta todo aquello que hizo de Halo un hito hace 20 años. Combates y tiroteos realmente espectaculares en grandes terrenos que podíamos afrontar desde cualquier posición y estrategia. Gracias al mundo abierto, Halo Infinite logra que esa sensación no solo vuelva, sino que aumente aún más. No quiero ser repetitivo, pues prácticamente todo lo que pueda decir sobre la grandeza de Halo Infinite, ya lo he dicho en la preview, en el análisis y demás vídeos, pero necesito volver a hacer mención de esa mecánica que nos permite disfrutar de Halo Z como mundo abierto y todos sabéis exactamente de lo que hablo, ¿verdad? Eso es, hablo de... El gancho es vida, el gancho es bien, el gancho es poder, el gancho es principio y fin, el gancho es Dios. Si la exploración y los tiroteos se convierten en el principal disfrute de un Halo, el gancho logra que sean aún más frenéticos, divertidos y alucinantes. Si bien no es la única mecánica nueva, sin duda es la principal estrella que todo lo revoluciona en Halo Infinite, y al todopoderoso gancho le debemos una jugabilidad adictiva y realmente divertida como la que ha acabado teniendo Halo Infinite. Y sí, podría haberse visto mejor, podría haber tenido mejores gráficos, haber tenido mejor rendimiento en PC, haber salido con el modo cooperativo y el modo forja desde el principio, haber tenido más variedad de misiones y entornos y ok, lo pillamos. Halo Infinite no es perfecto, pero eso no lo priva de convertirse en uno de los mejores shooters de los últimos años, ni de destacar en otros muchos campos como en el sonoro, donde tenemos una de las bandas sonoras más impresionantes del año, o en su historia, donde responden lo que deben responder. En el desarrollo de personajes, gracias al cual Master Chief seguramente te conquiste gracias a su relación con arma, Cortana y Echo 216. Siempre lo digo, un juego es mucho más que la suma de todas sus partes, y Halo Infinite es una buena muestra de ello. Y creo que su mayor virtud ha sido saber adaptar una moda impuesta como el mundo abierto y hacerla propia, con elegancia y coherencia. Lo que podría haber sido una imposición negativa ha acabado por ser una evolución lógica, madura e inteligente. Y eso, eso hay que aplaudírselo a 343 Industries. No me cansaré de decirlo, Returnal es una de las propuestas más frescas y originales que hemos tenido en los últimos años. Ha sido desprestigiado y hundido hasta el fondo del fango por los comandantes de la estúpida e ignorante guerra de usuarios. Returnal ha quedado reducido a poco más que un saco de boxeo por los haters. Pero Returnal es mucho más que eso. Returnal es la primera propuesta que ha tratado de sacar al roguelike del panorama indie, llevándolo a una tercera dimensión. Una dimensión en la que cada vida el mapeado es reestructurado por completo, donde la acción roza la locura de los Danmaku o Bullet Hell, los shoot'em ups más frenéticos y retantes. Y su jugabilidad, uff, su jugabilidad mantiene el tipo. Su sistema de progresión es lento, sofisticado y sutil, pero inteligente al mismo tiempo. Muy inteligente. Su historia, con tintes a Interstellar, La llegada, Alien y otras grandes películas del cine de ciencia ficción y terror espacial, le da un sentido argumental a la muerte. Y también uno jugable, ya que si mueres… No me cansaré de decirlo. Returnal es una de las propuestas más frescas y originales que hemos tenido en los últimos años. Ha sido desprestigiado y hundido hasta el fondo del fango por… Si mueres, toca volver a empezar. Sí, de cero. De eso trata el género. Y soy consciente de que la naturaleza hostil de un juego que te castiga tan contundamente es uno de los motivos por los que mucha gente no le ha terminado de gustar Returnal. Yo, sin embargo, sigo convencido de que su reconocimiento llegará con el tiempo, que de aquí a unos años se valorará el gran aporte de Returnal a la industria, su narrativa basada en el bucle temporal, su carácter oscuro y terrorífico, su jugabilidad endiabladamente frenética y la sensación y satisfacción al completar cada bioma. El increíble progreso que te hace sentir poderoso con cada arma nueva, con cada mejora o upgrade, su historia cargada de misterio, dudas y desconocimiento absoluto para el jugador, su atmósfera opresiva, hostil y desconocida, su ambientación sonora tan absorbente y enigmática como misteriosa y, por supuesto, uno de los mejores usos que se le ha dado y probablemente nunca se le dará al DualSense de PlayStation 5. No quiero spoilear nada, pero aún a día de hoy sigo con los pelos de punta cada vez que recuerdo cuando descubrí por primera vez la forma en la que Returnal nos cuenta la historia de Selene, su protagonista, cuando morimos por primera vez y… Sinceramente, Returnal me parece una verdadera joya, opacada por el odio y por una insulsa guerra que a nadie beneficia. No valorar el aporte de su género, el tratar de acercarlo a la gente, su inteligente narrativa, su diseño de niveles procedural, su acción trepidante y su ambientación tan inspirada, me parece fruto de una gran necedad alimentada por el odio más ingenuo y plano. Ojalá algún día podamos salir de ese bucle formado de odio y por fin podamos disfrutar de los videojuegos por lo que son videojuegos. Psychonauts 2 es, en todos los sentidos, un juego necesario. Necesario por su corte plataformero, necesario por su creatividad, necesario por su alocado diseño de niveles, por su incansable derroche de imaginación, pero sobre todo necesario por su mensaje. Psychonauts 2 hace de una realidad cruel y espantosa como son las enfermedades y trastornos mentales algo visible y comprensible. La potencia de su intencionalidad recae en aportar su granito de arena a la normalización de las circunstancias que muchas personas sufren día a día. Psychonauts 2 trata de arrojar luz sobre cómo funciona nuestro cerebro, nuestra psique, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros miedos, dudas, para crear con ello un mundo para solventar todos estos problemas de una manera creativa y divertida. Tal es la creatividad de Double Fine que crear mundos dentro de las mentes humanas y explicar su funcionamiento se traduce en un juego de plataformas lleno de mecánicas y niveles de lo más variopintos y originales que jamás os encontraréis en ningún otro videojuego. Dar pie a la secuela de un juego de culto como era Psychonauts es una tarea que podría tildarse directamente de locura, pero Double Fine conoce bien la locura, y su mayor fuerte es bailar en esa cuerda floja entre los límites de la cordura y de la locura. Rush se enfrenta a una nueva misión como becario de los Psychonauts, una amenaza para la que no están preparados. Adentrarnos en las mentes de otros personajes y ver cómo sus pensamientos se materializan en forma de niveles, enemigos y desafíos de todo tipo es algo tan alocado que sólo podemos hablar de auténtica excelencia cuando hablamos de Psychonauts 2. De verdad os lo digo, qué necesario es que todo el que tenga voz trate de ayudar y normalizar lo catalogado como estigma o tabú en nuestra sociedad. Por eso Psychonauts 2 no sólo es un gran videojuego, es un gran mensaje y es necesario, es una propuesta prioritaria. De verdad, la suerte que tenemos los amantes de los videojuegos, de que haya gente detrás de ellos capaces de adaptar esos mensajes y convertirlos en obras de arte jugables, es algo de lo que desgraciadamente mucha gente no es consciente aún. Psychonauts 2 no sólo es uno de los mejores plataformas en 3D de los últimos años, ni uno de los juegos más creativos, ni uno de los juegos con una de las mejores bandas sonoras. No, Psychonauts 2 es un mensaje necesario. Su grandeza no sólo reside en el carisma de sus personajes o en su diseño de niveles tan loco como excelente, ni en una variedad de mecánicas jugables y habilidades tanto heredadas como nuevas. Reside en una historia que, como poco, te hará plantearte más de un elemento de tu día a día que trascenderá la pantalla para plantearte ciertas cuestiones para el resto de tu vida. Sólo podemos estar agradecidos de que Team Safer y Double Fine hayan encontrado la valentía para crear un juego como... ¡Hola, Dan! ¿No me digas que pretendías dejarme fuera de tu top? ¿No? Claro que no habrías podido hacerlo. Todos aquí saben que siempre haces trampas en tus tops. ¿Verdad, sotaneros? Dan no iba a engañar a nadie con su falsa objetividad y esa burda intención por hacerse ver como alguien riguroso y profesional. Así que, querido Dan, ¿por qué no les hablas a tus suscriptores de mí? Parece que en el chat se alegran de verme. No para de ver mi nombre. Just Mónica, qué graciosos son tus seguidores, Dan. Vamos, háblales de mí. ¿O acaso prefieres que les hable yo de ti? De acuerdo. Vale. Para, para. Tú ganas, tú ganas, Mónica. Tú ganas, ¿vale? Solo te pido una cosa. No les cuentes lo de los juegos de ligar con monas chinas, ¿vale? Por favor. Que precisamente es de lo que trata el alegre y colorido Doki Doki Literature Club. ¿Cómo iba a dejarlo fuera del top 10 de 2021? Aun siendo un juego originalmente lanzado en 2017, he querido voluntariamente y bajo ningún tipo de elemento externo como la extorsión o el miedo meterlo en este top. Doki Doki Literature Club es solo un juego de ligar con chicas en el instituto, donde nos apuntamos a un club de literatura en el que Sayori, nuestra amiga de la infancia, hace de vicepresidenta. Es una visual novel afable en la que tendremos que escribir poemas y leer el de nuestras compañeras para estrechar lazos con ellas. Queda a nuestra disposición como jugadores elegir a quién tratar de conquistar con cada estilo y decisiones a lo largo del juego, pero tened siempre en cuenta una cosita. La libertad es una ilusión. No sois dueños de vuestras decisiones. La luna oculta la verdad detrás del miedo. El sonido fluye en el olvido como la fragilidad de la vida en vuestros dedos. No repetir pensamientos es una elección del todo. Es voluntad del universo y asimilar el tiempo. A darse en ol... Huid. Huid de la máscara que se oculta detrás la verdad de Doki Doki. No os acerquéis a este juego. La realidad es muy distinta. Es un disfraz, una mentira, un vil engaño para adentrarse en vuestras vulnerables mentes y corromper... La poca inocencia que nos queda como humanidad. No juguéis a Doki Doki. Espero que escuches mis oídos. Ay, querido Doki. No huido. No prendes. Creo que voy a tener que borrarte a ti y a tu querido vídeo del top 10. Hasta siempre, querido Doki. ¡Pura! 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 Gracias por ver el video. ¿Por dónde empezar a hablar de un juego como It Takes Two, en el que prácticamente todo está hecho con un cariño y un mimo envidiable? Bueno, It Takes Two nos cuenta la historia de dos padres al borde del divorcio con una hija cuyo único deseo es volver a ver a sus padres unidos de nuevo. Y a veces los deseos más puros tienen algo tan mágico que podrían convertirse en hechizos. Y esa es la premisa de It Takes Two. Una niña desolada por la separación de sus padres vierte sus lágrimas sobre unos muñecos suplicando por verles juntos de nuevo y estos se transforman en muñecos. Para poder volver a sus vidas solo tendrán una opción. Efectivamente, aprender a colaborar, lo que conlleva escucharse, entenderse y cuidarse. It Takes Two nos enseña que la colaboración requiere de factores tan importantes como el cuidado y la atención. Cody y May deberán aprender a colaborar si quieren volver a su forma humana y para ello el Dr. Hakim les hará viajar por todos esos momentos de su vida en los que poco a poco dejaron de escucharse y de entenderse. Un mensaje quizá duro, pero que quien más y quien menos todos entendemos su importancia. Lo que realmente hace destacar a It Takes Two es que todo está construido en base a esta premisa, a la colaboración, la cooperación entre dos jugadores que deberán compenetrarse durante todo el juego. Aunque también hay momentos para los piques sanos y la competencia. It Takes Two logra convertirse por su originalidad y creatividad imparable en el mejor juego cooperativo jamás creado. Joseph Fares lleva años tratando de alcanzar esta perfección con sus juegos como Brother a Tale of Two Zones o A Way Out y sin duda con It Takes Two lo ha logrado. Tengo que decir que la experiencia que tuve disfrutando del juego con mi hermano fue realmente especial. Brother, sé que me estás escuchando. ¿Cuántas veces no teníamos ni que hablarnos para saber lo que teníamos que hacer y nuestra compenetración era prácticamente perfecta? De verdad que es una sensación increíble. Y es que al final jugar con alguien con quien llevas toda la vida jugando hace que It Takes Two sea aún más especial si cabe. Más increíble. Más aún en un juego que no para de implementar mecánicas continuamente para tocar todos los malditos géneros de los videojuegos. Plataformas, shooter, lucha, carreras, puzzle, arcade, beat'n'up, aventura, roll… todo está aquí. Pero está aquí implementado de manera perfecta. No es un quiero y no puedo, una suma de esas que no va a ningún lado. Es simplemente y llanamente perfección en cada uno de los géneros que toca. ¿Sabéis ese dicho que dicta que quien mucho abarca poco aprieta? Bueno, pues creo que eso a Joseph Fares no se le puede aplicar, ni a It Takes Two tampoco. Todo lo que hace el juego lo hace magistralmente bien, creando uno de los juegos más variados, divertidos, especiales y mágicos que nunca haya tenido el placer de jugar. Un juego que pasará la historia por dos motivos. Primero, por ser la mejor experiencia cooperativa que jamás haya tenido el placer de jugar. Y lo segundo, y más obvio aún, por ser nada más y nada menos que el GOTY de 2021, para uno de los premios más importantes que existen. ¿Que qué? ¿Que los Game Awards? No, 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 yo no hablo de los Game Awards. A mí eso me da un poco igual. Yo hablo del GOTY de mi hermano. Ese es It Takes Two. Si precisamente os digo lo de los Game Awards es porque todavía a estas alturas no entiendo la ausencia absoluta de un juego como Lost Judgment. Que ni su narrativa ni su potente mensaje tuvieran la atención que merecen, me hace plantearme muchas cosas acerca de este evento. Los Judgment, continuación de Judgment, nos vuelve a poner en la piel del detective Yagami, para sacar a la luz atroces y crueles realidades. ¿Sabéis que partimos de la saga Yakuza y que Judgment nace como un spin-off de la misma para explorar otras vertientes jugables dentro del mismo universo? Judgment, sin dejar de lado todo lo que caracteriza a la saga Yakuza, apuesta por un thriller de investigación y misterio capaz de reventar al jugador con sus potentes verdades tras los casos que resolvemos. Como siempre, tendremos infinidad de misiones secundarias plagadas de humor y epicidad a partes iguales, algo que es un sello de la casa Ryogago Toku. Tendremos una ingente cantidad de minijuegos y tareas para distraernos de nuestra aventura principal, y una jugabilidad aún más pulida que en su predecesor con incontables novedades en sus mecánicas que lo hacen más dinámico y divertido todavía. Todo perfecto y maravilloso, pero lo que realmente hace de Lost Judgment merecedor de un reconocimiento especial es su historia. Yagami es invitado a colaborar en un caso en Ijincho, Yokohama, junto a antiguos conocidos de la primera entrega. No digo nada por si es spoiler, el Instituto Seiryu está siendo víctima de casos de acoso escolar, aparentemente nada destacable. Pero para averiguar si esto es cierto, nos tocará adentrarnos en los recovecos más oscuros de la escuela. Para ello nos haremos monitores del club de investigación y participaremos en otras actividades como el baile, boxeo, robótica y una larga lista de minijuegos realmente bestiales para ganarnos la confianza de los alumnos y desentramar las verdades más oscuras del centro. Dos casos aparentemente inconexos como el presunto acoso escolar y la detención de un ex policía serán los que acabarán por hundirnos en una oscura trama que refleja los fragmentos más sórdidos de una sociedad corrompida, deleznable y cruel. Los Yatmen, entre sus infinitas bondades, saca a la palestra un tema como el acoso escolar para ahondar en las entrañas de algo tan asqueroso y retorcido que sólo los seres más despreciables serían capaces de realizar. Cobardes y energúmenos escondidos en una máscara tras la que sólo se halla la más burda maraña de complejos y la incapacidad para afrontarlos y aceptarse. Los Yatmen se mete hasta lo más profundo de semejante pozo para visibilizar semejante lacra social que persiste y lanzar un mensaje que debe ser oído. Pero para que se pueda escuchar ese mensaje hay que alzar la voz, no callarse, no permitir, no ceder. Que un juego así capaz de destrozarte por dentro y creedme, Los Yatmen logra destruirte en varios puntos de su trama y tan valiente como para poner una solución ante un continuo declive de nuestros centros educativos del que muchos sólo quieren huir debido a ciertos infraseres y mierdas de personas hace que Los Yatmen no sólo sea un juegazo. Y que bien sabéis que cerca ha estado de ser Migoti 2021, así como lo fue Yakuza, Laika Dragon del año pasado, sino que es una voz que debe ser escuchada. Es una obra que se levanta y grita, ¡se acabó! para poner fin al infierno que muchos viven día a día. Recordad siempre alzar la voz. Por vosotros y por vuestros compañeros. Nadie, y repito, nadie tiene por qué pasar por algo así y llegar a los límites sin retorno a los que se llegan. Por eso, Los Yatmen es simple y llanamente necesario. Ha sido realmente complicado elegir el tercer y segundo puesto de este top. Resident Evil Village fue durante casi todo el año Migoti 2021 y realmente Los Yatmen me hizo dudar hasta el punto de casi volver a hacer trampas y colocarlos juntos en un segundo puesto. Pero no sería justo para vosotros y creo que tampoco tenía una buena excusa para hacerlo, así que no iba a colar, por eso no lo he hecho. Me conformo con deciros que la distancia entre Lost Yatmen y Resident Evil Village en este top es casi inexistente. Y eso es porque Resident Evil Village es una auténtica joya. Me resulta muy complicado hablar de por qué Resident Evil 8 me parece tan increíblemente sublime sin spoilear nada. Por eso os recomiendo encarecidamente que lo juguéis por vosotros mismos. Resident Evil Village continúa los pasos marcados por su anterior entrega, Resident Evil 7. Volvemos a encarnar a Ethan Winters, quien acaba de ser padre junto a Mia, pero la felicidad dura muy poco cuando Chris Redfield irrumpe junto a su grupo paramilitar en su casa a tiro limpio y acaba con Mia y se lleva a Rosemary, su hija. Obviamente Ethan se pone en marcha para encontrar a su hija y acaba en un pueblo de lo más extraño, en el que es atacado por Lycans, una especie de hombre eslobo. Ahí empieza la gran odisea de Ethan Winters en Resident Evil Village. Y os aseguro que el pobre pasa por lo indecible para poder recuperar a su bebé sano y salvo. Tendremos que pasar todo tipo de tormentos y tortuosos caminos para lograrlo. Un castillo lleno de amenazas y nuestra querida Dimitrescu, la cual debo decir que es un personaje increíble. Una casa aparentemente normal, llena de oscuros secretos que se convirtió por motivos más que obvios, y que no puedo contar por tema de spoilers, en uno de los momentos más terroríficos que he vivido jamás en ningún videojuego. Una presa, dominio de un monstruo acuático y una fábrica llena de oscuros secretos y todo tipo de experimentos. Todas ellas, residencias de cuatro jerarcas que dominan y gobiernan el pueblo. Nexo entre las cuatro casas de cada jerarca al que el jugador deberá volver para entender y resolver los innumerables misterios que lo envuelven y que nos dejaron a los fans con la boca abierta. Mecánicas que vuelven, como el inventario, el mercader, el sistema de mejoras de Resident Evil 4, uno de los mejores ritmos de toda la saga, un guión que te vuela la cabeza, y un Ethan Winters cuya evolución lo ha hecho pasar de ser uno de los personajes más planos a uno de los más trabajados de la saga, dejándonos un final tan bien planteado que solo quieres aplaudir cuando el juego acaba. Resident Evil Village es una auténtica maravilla. Cargada de personajes increíblemente carismáticos, un ritmo de juego medido al dedillo, un diseño reminiscente a los clásicos y un apartado técnico de escándalo, además de una rejugabilidad tan extensa como enriquecedora. No por nada, Resident Evil Village ha sido mi GOTY durante todo el año, por lo menos hasta la llegada de… ¡Ey! Espera, espera, espera un momento, espera un momento. Antes de ir con el GOTY del canal, que la verdad no creo que nadie sepa cuál es porque creo que es un grandísimo misterio, me gustaría hacer una pequeña mención a todos esos juegos que por un motivo o por otro se han quedado fuera de este top, como aquellos que no he podido terminar y que puede que de haber sido así hubiesen optado a entrar en este top 10, como por ejemplo Deathloop con su increíble narrativa y su diseño de niveles, que te hace convertirte en un ser omnisciente directamente a medida que avanzas y descubres la ubicación, la rutina de los enemigos, posición de los diferentes objetos y demás. Tales of Arise, que tuve que dejarlo justo cuando todo arrancaba para jugar y analizar los judgments, que conste que no me arrepiento y que me estaba encantando, eso sí tengo que decirlo. Estoy seguro que de haber podido terminarlo hubiese entrado en este top. Al igual que No More Heroes 3, que desgraciadamente tuve que decidir esperar a tener el tiempo para dedicárselo exclusivamente a él para jugarlo, ya que solo pude jugar el prólogo y el inicio del juego. O Neo The Warlands With You, que ya me tenía conquistado con su increíble dirección artística y su bestial banda sonora, además de ser una secuela que he esperado durante mucho, mucho tiempo como muchos otros fans. A Eterna Noctis se ha quedado fuera debido a las fechas en las que ha salido, pero os puedo asegurar que es bien merecedor de un puesto alto en cualquier top del año. Por otro lado, tanto Scarlet Nexus como Forza Horizon 5 se han quedado a las puertas de entrar en este top para finalmente haber dejado paso a Persona 5 Strikers. El motivo es tan simple como que personalmente he disfrutado más de la nueva entrega de Los Ladrones Fantasma que de Scarlet Nexus, que también me ha fascinado, y Forza, aun siendo un juego prácticamente perfecto, me ha faltado ese factor sorpresa que sí que tuve con la cuarta entrega. Dejar claro que si no está aquí no es porque no lo merezca, sino por gustos personales, ya que si Forza Horizon 5 hubiese sido el primer juego de la saga que hubiese jugado, hubiese estado rondando entre los 5 primeros puestos de este top. Un juego que por méritos propios merece ser el goti de mucha gente. Gracias a su apartado técnico de infarto, su ingente cantidad de coches, misiones, desafíos y a prácticamente todo lo que lo conforma. Y por último, Shin Megami Tensei 5, que me ha tenido en ascoa sin saber qué hacer con él. Al momento de escribir este top llevo casi 40 horas jugadas, y si bien me está flipando, tengo que decir que aún no tengo claro si hubiese entrado o no en mi top 10 del año. He intentado por todos los medios terminarlo antes de este vídeo, pero no ha sido posible. Así que al final he decidido dejarlo fuera del top. Y por supuesto, muchos otros juegos que han estado presentes en mi mente a la hora de elaborar el top, como Little Nightmares 2, The Medium, Wario Ware Get It Together, Bowser's Fury, 12 Minutes o NieR Replica. Pero de eso trata un top 10, ¿no? De ver que el año ha sido una mierda sin juegos como muchos dicen y atreverte a escoger esos 10 que más te han movido por dentro. Y en eso, el rey no es otro que. Ya sé que no es una sorpresa para nadie, ni tampoco yo he pretendido que lo sea. Desde el momento en el que terminé Metroid Dread, os confesé abiertamente que se trataba de Migotti 2021, que el arduo trabajo de Mercury Steam había penetrado hasta lo más profundo de mí y eso era imposible de cambiar o incluso de superar. Y es que son 19 años esperando respuestas, 19 años imaginando y soñando cómo continuarían las aventuras de Samus tras Metroid Fusion. Son muchos sueños frustrados y muchas decepciones año tras año. Es un juego que llega en ese momento donde las esperanzas ya se habían disipado hacía mucho tiempo. Y así, de la nada, te anuncian ese juego. Ese juego que llevas esperando toda tu vida. Ese juego con el que has soñado una y otra vez y que has deseado que existiera para estrellarte con la realidad innumerables veces. Lo que sentí al saber que Metroid 5 existiría no se puede expresar con palabras, no se puede ver en imágenes, ni te lo puedo transmitir con mi voz. Sencillamente es ese milagro que nunca creíste. Aquello en lo que ya no te quedaban esperanzas. Metroid Dread es ese milagro, es un sueño que viene a cumplir los deseos de miles de personas. Y no me cansaré de agradecer a Mercury Steam por haberlo hecho realidad, ni a Sakamoto por su persistencia. Me duele pensar que, en cierta manera, mucha gente de Mercury Steam nunca sabrá realmente lo agradecidos que estamos por habernos traído de vuelta a Samus. Lo que significa para nosotros algo como Metroid Dread. Así que gracias de nuevo. Gracias por hacerlo real. Samus regresa, y ¿de qué forma? El juego español mejor valorado de la historia. Goti en la revista Time, ganador de Mejor Juego de Acción y Aventura en los Game Awards. Goti en los YouTube Game Awards. Y ganador de otros 6 premios. Y por supuesto, quizá no tan importante para el mundo, pero sí para mí. Goti en puerta al sótano. Metroid Dread goza de la mejor jugabilidad que nunca haya tenido la saga en 2D. Una banda sonora que no a todos ha convencido, pero que, a mi parecer, su instrumentación y atmósfera es de otro maldito universo. Unos jefes que jamás soñamos ver en la saga. Una dificultad cuidada y medida. Un diseño de niveles tan apoteósico y magistral que asusta cómo puede estar todo tan medido, interconectado y planeado. Un apartado técnico formidable en Nintendo Switch. Grandes habilidades y mecánicas nuevas que espero que hayan venido para quedarse. Puzzles desafiantes e ingeniosos para quebrarte la cabeza. Situaciones variadas que dotan al juego del ritmo más perfecto que pudiéramos soñar. Una duración elevadísima para la saga en 2D. Una rejugabilidad endiablada y, por supuesto, por supuesto, una historia que a los fans nos ha enamorado hasta el punto de cerrar el juego de tal manera que las lágrimas no se podían contener en nuestros ojos. No puedo decir nada más que gracias por hacer el juego soñado por muchos. El juego que creíamos que nunca llegaría. El juego que este año se corona como el GOTY del canal. De manera indiscutible, además. Pero más importante que todo eso. El juego que nos dota de esperanza a los fans de esta longeva saga y que nos hace ver que un futuro lleno de luz es posible para la misma. Y sobre todo, el juego que dota de un nuevo significado a su propio nombre, Metroid. Gracias, Nintendo. Y gracias, en especial gracias, Mercury Steam, por hacer nuestros sueños realidad. Gracias. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si me lo permitís, me gustaría dedicaros a vosotros y a vosotras unas palabras antes de terminar para agradeceros el inmenso y continuo apoyo al canal y a mí personalmente. Y como siempre, pediros una única cosa. Que disfrutéis de los videojuegos. Que os olvidéis de las guerritas de consolas. Que los videojuegos están hechos para nuestro deleite y disfrute. Para compartir, para divertirnos, aprender y enseñar. No ganamos nada creyéndonos líderes de la verdad. Ni con la potestad de imponer nuestros gustos. Disfrutad de los videojuegos. Es lo único que podemos darle a cambio a todos aquellos que día a día se esmeran para traernos sus ideas, creaciones y proyectos. Sus sueños se transforman en videojuegos. Y de estos pasan a nosotros. Negarles a ellos y a nosotros mismos el jugar o dejar de disfrutar de uno de ellos porque salga en una o en otra consola, es el mayor alarde de ignorancia que como comunidad podemos mostrar. Gracias a ellos encontramos un agujero por el que mirar para escaparnos de nuestro día a día. Son nuestra pasión y en ocasiones nuestro hogar. No te cierres nunca a disfrutarlos por tus propias limitaciones, basadas en ideas absurdas generadas para una discordia completamente vacua. Disfruta de lo que te gusta, comparte tu pasión y que los demás la compartan contigo. Los videojuegos son uno de los mayores bienes que tenemos culturalmente. No seas tan necio y elitista como para pensar que tu disfrute es el verdadero y único. No dejes pasar obras que podrían conquistar tu alma por un fanatismo irracional. Lo importante son sus experiencias, sus ideas, sus mensajes, su creatividad, originalidad y apoyo para nosotros mismos. Y eso, sinceramente, creo que no depende de un color, de una marca o una compañía. Eso es inherente al creador y a su obra. Y por supuesto, a la interpretación por nuestra parte de la misma. ¿De verdad pensáis que si Halo saliese en Playstation sería peor? ¿O que si The Last of Us saliese en Xbox sería mejor? ¿O si Zelda fuese multiplataforma? Pues no, no lo serían. No serían diferentes. Porque aquello que los crearon aman exactamente lo mismo que nosotros. Recuerda siempre esto. Juega y deja jugar. Los videojuegos son demasiado hermosos como para cargar con la culpa de nuestra irresponsabilidad e idiotez. Por eso, simplemente disfruta de los videojuegos. Feliz Navidad a todos. ¡Suscríbete al canal!